Muy buenas a todos, soy Adán Martín, bienvenidos a 3D Collective. En el vídeo de hoy vamos a explorar las funcionalidades más importantes de la nueva actualización de V-Ray Update 2 y más concretamente os voy a contar mis primeras impresiones sobre esta nueva versión del motor. Lo más destacable es un sistema de decals que nos va a permitir hacer cosas como estas que podéis ver ahora en pantalla así como algunas mejoras de calidad de vida que nos permiten trabajar mejor y más rápido dentro del motor. Así que sin más dilación vamos a ver cuáles son mis primeras impresiones sobre esta nueva actualización de V-Ray 5. Lo primero que vamos a analizar es algunos de los cambios que han tenido lugar en el Virtual Frame Buffer. Como ya sabéis en la versión anterior renovaron completamente el Virtual Frame Buffer y en este Updates han hecho algunos cambios extra. El más importante probablemente sea el nuevo sistema de Sharpen & Blur. Lo que nos permite, como su propio nombre indica, emborronar o enfocar nuestra imagen. Primero vamos a desactivar el efecto de Blur para que nos podamos concentrar solamente en el efecto de enfoque. Muy sencillo. Cuanto más enfoque tengamos, más enfocadas aparecen nuestros detalles. Esto es exactamente igual que si lo hacemos en posproducción y tiene los mismos problemas. Es decir, si nos pasamos con este efecto, si ponemos valores muy grandes, nuestra imagen no va a quedar bonita. Va a quedar como una imagen de baja definición o una imagen con muchos artefactos. Luego, el secreto normalmente está en no abusar de estos efectos, usarlos con prudencia simplemente para darles este toque de enfoque extra a nuestras imágenes. Es algo que la mayoría de la gente hacemos en posproducción, pero como ahora el Virtual Frame Buffer se ha convertido en una herramienta bastante potente de posproducción, está muy bien que lo tengamos disponible. Y normalmente no haremos solamente el efecto de enfoque, sino que primero haremos el efecto de desenfoque. Si os fijáis, es el efecto opuesto. Pero si los combinamos, es decir, si desenfocamos ligeramente los píxeles de nuestra imagen y posteriormente los reenfocamos, solemos obtener resultados mucho más interesantes. Quitamos un poco esa sensación de 3D que solemos tener en nuestras imágenes, esos bordes tan perfectos al desenfocarlos, y luego añadimos detalles con la pestaña de enfoque. El Sharpen Radius es igual que en posproducción, es el radio de nuestra máscara de enfoque. Bueno, podéis probar, podéis jugar un poco, experimentar, y probablemente podréis obtener resultados interesantes con la combinación de un pequeño desenfoque, que irá entre el 0,5 y el 1,5 más o menos, y una pequeña cantidad de enfoque. Además de esto, el Denoiser, ahora ya no necesitamos asignar un canal dentro de nuestros canales para el Denoise de Inteligencia Artificial. Es decir, si estamos trabajando y queremos ver rápidamente cómo sería el trabajo con el Denoise de NVIDIA y se nos ha olvidado activarlo, simplemente venimos aquí y lo activamos. Y ya está. Recordad, si queréis trabajar con el Denoise de alta calidad, sigue siendo necesario ir a los canales y activarlo manualmente. Además, ahora dentro de nuestro Virtual Frame Buffer, la pestaña de Log está integrada dentro de estas tres pestañas que podemos encontrar aquí. Antes, si lo recordáis, era una ventana emergente que podía resultar molesta. Mucho mejor tenerlo ahora compacto todo en el mismo sitio. Hay varias opciones a las que podemos hacer que queremos que se nos muestre en este log, si queremos solo los errores, los errores y los warnings, o si queremos ver absolutamente todo. Cuando haya algún error o algún warning en este log, nos aparecerá un punto de color rojo o naranja, indicándonos que hay algo que revisar. Por lo demás, en el Virtual Frame Buffer no tenemos grandes novedades e iremos descubriendo ahora sobre la marcha más cosas de esta versión. Otro de los cambios, en mi opinión, tremendamente importante que ha surgido esta versión, y quizás de lo que no mucha gente está hablando, es el cambio en la velocidad de refresco que tenemos al cambiar de materiales. Lo habréis notado muchos de vosotros en las últimas versiones de V-Ray, se estaba haciendo especialmente molesto cambiar de un material a otro. Es decir, si yo estaba trabajando con este material en el render interactivo y de repente quería editar este otro, al hacer doble clic habría unos microsegundos, como unas fracciones de segundo, que podían ser extremadamente molestas. Y ahora fijaros, el cambio es instantáneo. Para mí esto es algo de suma importancia, porque esos pequeños segundos que iban entorpeciendo el cambio, a mí personalmente me resultaban muy molestos y han desaparecido por completo. Uno de los cambios para mí más importantes en esta versión. Ahora, por fin, podemos utilizar Cryptomate en la versión progresiva de nuestro motor de render. Puede parecer que no es un cambio muy importante, pero lo que nos va a permitir es anticiparnos en la postproducción y ir trabajando en el render interactivo para que al final, cuando lleguemos a la etapa final, no necesitemos renderizar una imagen completa para poder anticipar los efectos de postproducción. Si os fijáis, voy a activar aquí Cryptomate y vamos a iniciar el render interactivo para que veáis cómo funciona perfectamente. Evidentemente, si la calidad de vuestro render no es muy buena, la calidad de las máscaras tampoco lo será, pero se trata simplemente de poder ir haciendo estos ajustes. No sé, imaginemos que quiero cambiar, pues por ejemplo, a las características de esta carretera. Como tenemos Cryptomate, lo que podemos hacer aquí ahora es añadir, por ejemplo, un control de exposición o un control de color balance. Vamos a probar con exposición. Lo vamos a colocar todo aquí debajo. Y nos vamos a ir a la pestaña de máscaras, Cryptomate, y vamos a seleccionar simplemente nuestra máscara, como veis. Se hace una selección excelente y ahora podemos manipular las propiedades de nuestro asfalto. Lo podemos hacer más oscuro, quizá podemos comprimir más el rango dinámico, podemos eliminar contraste, y esto ya queda almacenado en nuestro efecto de postproducción. Y cuando lancemos el render final, ya tenemos hechas nuestras máscaras de Cryptomate. Vamos a hacer, por ejemplo, un color balance en esta ocasión y con Cryptomate vamos a seleccionar, por ejemplo, este armario de aquí. Aquí, como veis, se selecciona todo perfectamente y se va actualizando, la máscara se va depurando conforme vamos progresando en nuestro render, por ejemplo. Bueno, y ahí podríamos, pues no sé, hacer cualquier ajuste que nos interese y lo guardaríamos en nuestros efectos de postproducción. Además, a esto se le suma la posibilidad que tenemos ahora de hacer un Batch Image Processing. Aquí lo que podemos especificar es un directorio entero, entero, es decir, imaginaros que hemos hecho 10 renders de la misma serie, del mismo espacio, del mismo lugar, y queremos aplicarle exactamente la misma postproducción a las 10 imágenes. Ahora lo que podemos hacer es especificarle un directorio de entrada donde estarán nuestras imágenes, un directorio de salida, y un preset de layers, es decir, el preset que nosotros podemos guardar desde hace muchas versiones aquí, para que se postproduzcan todas las imágenes sin necesidad de abrirlas una por una. Evidentemente, para trabajos más en detalle, donde querremos que cada imagen sea una unidad, no haremos esto, pero imaginaros que tenemos que hacer, pues no sé, un catálogo con 500 muebles o alguna cosa por el estilo, este tipo de procesamientos en lote se vuelven muy prácticos. Probablemente la novedad de la que todo el mundo está hablando es el nuevo sistema de decals que tenemos ahora dentro de la pestaña de V-Ray. Y lo que nos va a permitir esto, básicamente, es como su propio nombre indica, es crear un sistema de proyección de materiales, que se conocen comúnmente como decals, sobre nuestra escena, sobre nuestra geometría. Es algo que siempre se ha podido hacer dentro de 3D Studio Max, pero normalmente lo hemos tenido que hacer de forma un poco más compleja de lo que podemos hacer ahora, y eso hace que sea más sencillo, y por lo tanto, invite más al uso esta nueva herramienta. Para poder entender cómo funciona, lo primero que vamos a hacer es asignarle un material muy simple a nuestro decal. Este material se lo ponemos al gizmo, es decir, a este cubo que tenemos amarillo. Le vamos a poner de momento algo muy básico, como este color rosa, por ejemplo. Y vamos a iniciar el render interactivo. Como podéis ver, el gizmo nos indica dónde se va a proyectar nuestro material, y se proyecta dentro de este cubo en todo lo que esté contenido dentro de él. Si, por ejemplo, vengo por aquí, veréis que se proyecta sobre todas estas superficies. Sin embargo, dentro del modificador tenemos varias opciones importantes. La primera de ellas es la altura, y por supuesto el tamaño tiene que estar relacionado con el tamaño de nuestra textura, pero la altura quizás no es tan intuitivo de entender. Como os digo, todo lo que no esté contenido dentro del decal no se proyectará. Por lo tanto, si yo tengo una altura muy pequeñita, pues quizás puedo aislar de manera muy efectiva la proyección en una zona muy concreta. Y si tengo mucha más altura, pues quizás puedo proyectarlo sobre un montón de elementos independientes. Otro aspecto importante que podemos encontrar aquí es el normal angle. Si os fijáis, hay algunos puntos de nuestro modelo donde ya pasamos de los cero grados respecto a esta normal que tenemos aquí, y por lo tanto ya no se proyecta la textura. Para que se entienda mejor, voy a llevármelo a esta parte de aquí, que tenemos un modelo con unos huequecitos, con unas abolladuras, y por lo tanto si ponemos 90 no es suficiente y la proyección no se completa. Sin embargo, si subimos este ángulo, de repente todos esos polígonos ya sí que reciben la proyección. Hay que tener evidentemente cuidado porque no nos podemos olvidar que esto es una proyección, y por lo tanto la distorsión de los píxeles cuando tengamos ángulos cercanos a 90 grados será muy evidente. Por lo tanto, a veces lo que hacemos es justo lo contrario, disminuir este ángulo, para evitar que aquellas zonas conflictivas, aquellas zonas que tengan, no sé, quizás más de 20, 30 grados, reciban la proyección, y esto nos puede permitir crear, pues no sé, una pegatina, un graffiti, o nieve, o algo similar sobre nuestra geometría. Si no queremos controlarlo de forma muy abrupta, tenemos la opción de utilizar un Fallout. Fallout es parecido a lo que hemos visto anteriormente, pero en este caso utilizaremos un degradado. Vamos a ponerle aquí 60, un poquito más, 75, y como veis ya no es un corte brusco, sino que es un degradado, una transición suave entre las zonas donde hay proyección y las zonas donde no hay proyección. Además de esto, otra cosa que puede ser muy útil para nosotros es el uso de la opción de Excluir. Si os fijáis, ahora se proyecta sobre todas las geometrías, pero si yo quiero que solo se proyecte sobre la carretera, por ejemplo, podemos marcar Incluir, añadir el elemento de la carretera, y ahora, sin importar dónde movamos nuestro gizmo, la proyección se hará única y exclusivamente sobre la carretera, lo cual puede ser muy interesante. Para poder explorar el resto de opciones, tenemos que añadirle un poco más de complejidad a este material. Fijaros que aquí tenemos una máscara. La máscara nos puede permitir, mediante una máscara en blanco y negro, decidir sobre qué partes hay o no hay proyección. Para que se entienda bien, vamos a utilizar una máscara muy fácil de identificar. En este caso, pues aquí tenemos una máscara en blanco y negro con la señal de Stop. Esta máscara, como os digo, la podemos conectar aquí, como Mask, y por lo tanto, se aplicará sobre nuestro material. Vamos a traer nuestro material aquí para que se vea mejor. Pero también podríamos quitar de aquí la máscara y conectar la máscara en la opacidad de nuestro propio material. El efecto es el mismo, pero tener dos opciones es muy interesante. Por ejemplo, podemos conectar en la opacidad, la opacidad del propio material o del propio Decal que podemos conseguir en librerías. Y aquí podemos conectar, por ejemplo, máscaras generadas con mapas procedurales, como puede ser un V-Redistance o un Ambient Occlusion. Imaginaros que queremos crear, por ejemplo, hojas distribuidas solamente alrededor de esta acera. Pues podríamos colocar aquí la máscara de nuestras hojas y aquí podríamos colocar un V-Ray Distance. Y esto nos brinda muchas posibilidades interesantes. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es el orden de nuestros Decal. Por ejemplo, si yo ahora duplico este Decal, lo vamos a duplicar, quizás lo vamos a rotar. Se puede escalar sin problemas nuestro Decal, aquí no hay ningún inconveniente. Lo que sí que tenemos que tener cuidado es con hacer escalados que no sean uniformes. Es decir, si yo hago una cosa como esta, mi señal de Stop se distorsiona. Y por lo tanto, tengo que tener cuidado con ese tipo de cosas. Para que se vea un poquito mejor la diferencia, a este nuevo material le vamos a poner otro color distinto. Por ejemplo, este verde. Ahora tenemos dos señales de Stop. Y lo que nos puede interesar ahora a nosotros es definir un orden distinto. Es decir, queremos que una esté encima de la otra. Imaginaros que quiero que la verde esté encima de color rosa. Por eso tengo que colocar un orden superior. Si colocamos un orden inferior, la rosa estará por encima. Y si colocamos un orden superior, la verde estará por encima. Esto será muy práctico cuando tengamos que empezar a mezclar numerosos Decal. Para que podáis entender cómo se hacía esto antes y por lo tanto las ventajas que nos brinda este nuevo sistema, vamos a hacerlo rápidamente. Antiguamente, para hacer una cosa similar a esta, lo que teníamos que hacer era, sobre la geometría de nuestra carretera, definir un nuevo UWMap. Tal vez de un tamaño vamos a ponerle 150 por 150. Y es muy importante que asignemos un canal de mapeado distinto al que estábamos utilizando para definir las características de la superficie. Le podemos cambiar si queremos a esto el nombre, para identificarlo un poquito mejor. Y ahora lo que vamos a hacer es, con este modificador, mover la proyección a donde a nosotros nos interese. Sin embargo, se añade un poco de complejidad, porque ahora tenemos que ir al editor de materiales y añadir de alguna manera este Decal sobre esta superficie. La manera más sencilla de hacerlo, aunque no la más eficiente, es a través de un Blend Material, que es lo que nosotros vamos a hacer simplemente por cuestión de practicidad. Conectamos nuestro material original y ahora lo que tenemos que definir es el segundo material con sus características, las que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a hacer que este nuevo material sea de color naranja, para diferenciarlo de los otros dos que ya tenemos. Para decidir dónde se aplica este material, necesitamos una textura. Podemos utilizar esta que ya tenemos aquí, por ejemplo, pero esta textura tiene que utilizar como fuente el canal de mapeado número 2. De manera que si ahora conectamos esto aquí en nuestro Blend, tendremos algo parecido. Asignamos este material y vamos a iniciar el render interactivo para que veáis cómo funciona. Ya tenemos nuestra señal de Stop. Sin embargo, como veis, hay un pequeño problema. Se repite con el tileado de la textura. Así que se hace imprescindible desactivar el tileado para que esto funcione correctamente. Y cuando hacemos este tipo de cosas, nos puede ocurrir algo como esto, por ejemplo. Así que a veces también se hace necesario ajustar la opacidad en nuestro material. Como veis, se complica mucho la ecuación. A veces incluso, si nosotros queremos que, por aquí estamos usando un color nada más, pero si nosotros quisiéramos utilizar una textura compleja, pues este material tendría que ser mucho más complejo. Y si queremos poner de repente 7 decals, pues tenemos que poner aquí 7 blends distintos. Podríamos incluso llegar a quedarnos sin suficiente espacio y tendríamos que crear otro segundo material blend. Como veis, a pesar de que antes también se podía hacer, ahora es mucho más eficiente. Para que se termine de entender un poquito mejor las ventajas que nos brinda este nuevo sistema, vamos a hacerlo con algo un poco más complejo que una pegatina con el signo de stop. Vamos a abrir nuestro bridge. En este caso voy a utilizar material de Megascans porque es muy abundante y cualquiera de vosotros puede tener acceso a esta librería con unos costes tremendamente reducidos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a buscar, por ejemplo, algo como esto. Veis que es un parche de concreto, ¿no? Como se ha hecho un socavón y lo han reparado y tenemos este parche de concreto. Vamos a exportarlo a 3StudioMax. Es muy importante tener cuidado cuando hagáis esto de no tener nada seleccionado en 3StudioMax para evitar problemas y le damos aquí a exportar. Y como veis ya tenemos aquí en 3StudioMax nuestro material. Varios apuntes importantes relacionados con Quixel Bridge y su funcionamiento dentro de 3StudioMax. Hay varias cosas que están mal, como por ejemplo la interpretación del mapa de normales. No sé por qué razón. Antes sí funcionaba bien, ahora ya no funciona bien. Bueno, ya sabéis cómo son estas cosas. Acordaros siempre de cuando trabajéis con este tipo de mapas de normales que vienen de Quixel dentro de 3StudioMax. Es imprescindible que hagáis esto porque si no, no funciona correctamente. Luego también es importante que nos aseguremos de que los mapas de Roughness están interpretados de forma lineal. En este caso sí lo están, o sea que no hay ningún problema, como vemos aquí. Y también aseguraros de que estamos utilizando la contribución de Amino Occlusion que nos parezca oportuna. Para mí uno es demasiado, así que lo voy a reducir al 50%. Por lo demás, es un material que no es estrictamente PBR. Ya sabéis, aquí faltaría un poco de reflectividad. Esto no tiene mucho sentido y quizás nosotros decidamos controlar la reflectividad de otra manera. Pero lo bueno que tiene trabajar con la librería y con el Bridge es que nos exporta 1, 2, 3, 4, 5, 6 mapas muy rápido y esto es muy útil. Bueno, ya tenemos nuestro material y ahora vamos a crear nuestro Vray Decode. Lo vamos a crear aquí. Le vamos a dar las proporciones de la textura, es decir, es una textura cuadrada y por lo tanto le voy a dar unas proporciones cuadradas y le vamos a asignar el material y ya está. Así de sencillo tenemos este parche de la carretera sobre nuestra geometría. Si no nos gusta del todo, digamos, el color que tiene, lo podemos ajustar de varias maneras. Probablemente la más sencilla de todas es utilizar un Color Correction. A pesar de que no es un mapa muy práctico o muy eficiente, en ocasiones hay que usarlo. Vamos a venir aquí, Color Correction, y por lo tanto vamos a definir el color de este parche. Vamos a quitarle un poco de saturación y quizás aquí podemos reducir un poco la contribución de ese canal rojo. También lo podríamos hacer esto con un Output, por ejemplo, no hay ningún problema. Vamos a oscurecerlo un poquito más. Una cosa así, bueno, sí. Quizás nos gusta un poco más la integración de este parche. Lo bueno que tenemos es que podemos continuar añadiendo complejidad, más y más complejidad. Por ejemplo, imaginaros que ahora quiero añadir estas grietas que tenemos aquí. Pues bueno, vamos a descargarlas. Y ahora nuevamente las exportamos a nuestro editor de materiales. Podemos incluso duplicar este gizmo que tenemos aquí. No lo pongáis como instancia porque entonces todas las propiedades se van a instanciar y no es lo que normalmente queremos. Pero lo ponemos aquí como copia. Y ahora simplemente nos tenemos que asegurar de hacer los ajustes correspondientes sobre estos materiales. El más importante de todos es este relacionado con el mapa de normales. Y ya está. Simplemente lo asignamos aquí. Y ya tenemos estas grietas que podemos colocar, por ejemplo, aquí. En esta parte de aquí. Vamos a asegurarnos de que estas son texturas cuadradas, que creo que no lo son. Esta es una textura de 2 por 1, es decir, el doble de ancho que de alto. Así que aquí habría que poner 600 por 300. Y ahora lo bueno que tenemos aquí es que, de forma muy intuitiva, podemos usar la herramienta de escalar, por ejemplo. Podríamos colocar estas grietas donde a nosotros nos diera la gana. Por ejemplo, vamos a colocarlas por aquí. Una cosa como esta. Ahí tenemos nuestras grietas. Y nuevamente, si nos parece que el albedo no es el adecuado, podemos venir aquí a nuestro color correction y ajustamos el albedo. Vamos a bajarle un poquito la gama para que se vean un poco más oscuras. Y ahora, pues por último, para terminar y para que termines de entender un poco el procedimiento, vamos a hacer lo mismo, pero en este caso con una alcantarilla o algo similar. Cambiamos el mapa de normales y aquí tenemos nuestra alcantarilla. Esta sí es cuadrada, así que se la vamos a aplicar directamente a este elemento de aquí. Muy grande, por supuesto. Vamos a hacerlo más chiquitín. Y lo vamos a poner por aquí. Fijaros que si a esta alcantarilla le damos una prioridad lo suficientemente alta, un orden le ponemos aquí muy alto, nos aseguramos de que la alcantarilla siempre esté por encima de los otros elementos. Por ejemplo, si lo colocamos aquí, estará por encima de las grietas, etc. Y con esto podemos continuar trabajando. Ahora podríamos añadir un paso de peatones, manchas, hojas secas, lo que se nos ocurra. Como veis, es una herramienta muy potente, muy práctica, que nos agiliza un poco algo que ya se podía hacer y que ahora podemos hacer más rápido. Otra novedad que puede ser muy importante para trabajos, por ejemplo, de visualización es que ahora nuestros mapas de desplazamiento pueden ser mezclados directamente con nuestro Beery Blend. Antiguamente esto funcionaba a medias, podíamos tener zonas con y sin desplazamiento, pero la mezcla entre ellos con degradados y con otros mapas no funcionaba correctamente. Por ejemplo, aquí tenemos dos materiales. Este es un material que tiene un desplazamiento, que es este que podéis ver ahora aquí, se lo hemos aplicado a la esfera. Y luego tenemos otro material con otro desplazamiento distinto y a través de un Beery Distance estamos haciendo que cuando la esfera entre dentro de esta cajita tenga el otro desplazamiento. Y vais a ver que automáticamente se actualiza y podemos hacer este tipo de degradados, este tipo de mix que antes no eran posibles. Esto nos brinda nuevas posibilidades a la hora de trabajar con desplazamientos, quizá de forma un poco más optimizada. Ya no tenemos quizás que pensar tanto en mezclarlos a mano, sino que lo hace el software de forma automática. No es del todo perfecto. Si en alguna ocasión no se refresca correctamente tendréis que reiniciar el render interactivo para que funcione correctamente. Pero como podéis ver en este caso funciona correctamente. También tenemos una nueva librería de materiales que ha sido incorporada a Cosmos Browser. Como ya sabéis, antiguamente teníamos la librería de materiales de Beery que tiene esta colección. Y esta nueva colección es completamente distinta. Son 200 materiales nuevos, en principio creados por terceros y disponibles para usar libremente dentro de la librería. Simplemente los descargamos. Podemos descargarlos todos si queremos, aunque como tarda tan poquito yo creo que no es muy práctico. Y ahora podemos simplemente darle al botón de asignar sobre nuestro objeto seleccionado o podemos arrastrarlo hasta nuestro objeto para que se aplique automáticamente el material. Vamos a descargar algunos para que podamos ver su funcionamiento. Como siempre os digo, la calidad de estos assets es, bueno, dudosa. Hay que ponerlos siempre a prueba. Los albedos no suelen estar bien. Los mapas normales no suelen ser los mejores. Pero por lo menos es una buena base de datos inicial con la que mucha gente puede empezar a trabajar sin necesidad de hacer ningún tipo de inversión en este tipo de recursos que suelen ser bastante costosos. Una nueva adición que me parece muy interesante. Otra novedad interesante que muchos estábamos esperando tiene que ver con B-Ray Dirt. Aquí tenemos, imaginaos, lo que puede ser un suelo de cemento o algo similar. Y son unos elementos de un grosor muy fino. Si nosotros creamos nuestro material de B-Ray Dirt para intentar, por ejemplo, añadirle un desgaste o para cambiar el color en los bordes de estos elementos, y lo vamos a conectar aquí en un material nuevo para poder estudiarlo de forma aislada. Lo que nos suele ocurrir normalmente con este tipo de elementos tan finos es que cuando trabajamos con el modo de Inner Occlusion, es decir, cuando lo que queremos resaltar son los cantos o las zonas expuestas de nuestro modelo, en el momento que superamos mediante el uso del radio el propio grosor de la pieza, obtenemos este resultado que no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos un radio, pero no queremos que el grosor de la propia pieza afecte a la oclusión. Antiguamente, para solucionarlo, solíamos volar las caras de abajo o hacer otro tipo de técnicas, y lo que hacemos ahora es simplemente activar el Thin Mode. Honestamente, no es perfecto, hay algunos problemas, algunos artefactos, pero sin duda nos va a valer en muchas ocasiones. No sé si en todas las ocasiones donde necesitemos hacer esto, pero es un avance respecto a lo que teníamos anteriormente. Ahora, por ejemplo, lo que podríamos hacer es utilizar esta máscara para crear dos colores distintos en nuestro cemento o lo que fuera esto. Vamos a hacer uno más oscuro y uno más claro y lo vamos a asignar a nuestro material para que podáis entender a lo que me refiero. Y conseguiríamos este tipo de efecto. Y el radio ya no es un factor limitante. Podemos poner aquí radios muy grandes, muy exagerados, y todo va a funcionar correctamente. Sin duda, un cambio que me parece muy interesante dentro de V-Ray Dirt. También tenemos la posibilidad de ignorar los efectos de relieve. En el caso de que nuestra piedra tuviera un relieve muy marcado, por defecto Ambient Occlusion va a tener en cuenta el relieve, pero en algunas ocasiones nosotros podemos preferir que el relieve no se tenga en cuenta. Ahora también podemos controlar de forma independiente el efecto volumétrico de cada una de las luces, o en otras palabras, cómo contribuye cada una de las luces a los efectos atmosféricos. Aquí tenemos ahora mismo unos efectos atmosféricos producidos por unas luces y también porque tenemos activado nuestro V-Ray Environmental Fog. Sin embargo, a veces puede ocurrir que queremos, por ejemplo, que una de las luces no afecte tanto al efecto o que afecte mucho más al efecto volumétrico. Ahora lo podemos hacer gracias a esta nueva pestaña que tienen las luces, que se llama Effect Atmospheric. Si lo desactivamos, evidentemente la contribución de la luz a los efectos atmosféricos desaparece, pero lo que podemos hacer también es multiplicarlo por 5 o multiplicarlo por 10, por ejemplo, y como vais a poder ver aquí, si nos concentramos en los efectos atmosféricos, para poderlo ver un poquito mejor, esta luz ahora contribuye mucho más a los efectos atmosféricos. La podemos también poner en, no sé, 0,25 para que el efecto sea más útil. Nuevamente, son opciones que, si no trabajáis con efectos atmosféricos, os pueden parecer poco importantes, pero para aquellas personas que les gustan este tipo de efectos, es muy práctico tener este control fino sobre la contribución de cada una de las luces. También relacionado con las luces, ahora podemos utilizar nuestro Vray Instancer, esta herramienta que tenemos aquí, para distribuir luces sobre sistemas de partículas, cosa que hasta hace poco no podíamos hacer. Vamos a crear un sistema de partículas muy, muy simple, para que podamos entender el funcionamiento. Este mismo nos puede servir. Quizá vamos a hacer que no sea, que no emita todas las partículas de golpe, sino que las emita un poco más, de forma más separada. Y vamos a darle un poco de divergencia para que las partículas salgan en todas direcciones. Bueno, imaginaros que lo que queremos hacer ahora es poner en la posición donde están estas partículas una luz. Igual queremos hacer unas libélulas o unos farolillos japoneses ascendiendo, cualquier cosa por el estilo. Pues ahora es muy sencillo, simplemente creamos la luz que a nosotros nos interese, en este caso va a ser una luz esférica, o pueden ser varias luces, si lo que queremos es diferentes luces de colores, por ejemplo, podemos crear dos copias y hacer que cada una de estas luces tengan un color distinto. Esta, por ejemplo, la vamos a hacer roja. Esta la vamos a hacer azul, por ejemplo. Y esta la vamos a hacer verde. Y ahora con Vray Instancer vamos a añadir estas tres luces a nuestro sistema y el sistema de partículas. Le vamos a pedir que nos lo distribuya aleatoriamente. Y ya está, así de sencillo. Ahora si renderizamos, tendremos nuestras luces distribuidas aleatoriamente en la posición que ocupaban antes nuestras partículas. Si nos fijamos bien, esto se va actualizando en tiempo real y las partículas ahora van iluminando nuestro escenario. Con esto cubrimos mis primeras impresiones sobre esta nueva versión de Vray, el Update 2. Como veis, lo más destacable quizás es la incorporación del nuevo sistema de decals, aunque en mi opinión hay algunas mejoras de calidad de vida, como se suelen llamar, que para mí son más importantes, como por ejemplo la actualización muchísimo más rápida de los materiales, que a mí personalmente me frustraba muchísimo, la posibilidad de procesar el lote, Cryptomate, que trabaja en nuestro render interactivo. Y se han quedado algunas características fuera de este vídeo, como por ejemplo el soporte que tenemos inicial para Pixar USD. Es un formato universal que pretende unificar diferentes plataformas y que en mi opinión va a ser muy interesante, pero quizás lo dejamos para otro vídeo, ya que de momento no hay mucho que explorar, simplemente que es compatible. Podéis probar con VraySin a cargar alguna escena en USD y ver cómo funciona en vuestra máquina. Algunas mejoras relacionadas con los cambios en GPU, con Chaos Cloud y con Chaos Vantage, que tampoco hemos cubierto en este vídeo, pero en general creo que hemos repasado los conceptos más significativos de este nuevo update. Como siempre, espero que os haya gustado. Más adelante probablemente haremos vídeos más en detalle sobre características más concretas de esta nueva versión y otras funcionalidades del motor. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!